Cuando yo era chiquitito, mi madre siempre oraba Cuando yo era chiquitito, mi madre siempre oraba Que sus hijos les sirvieran y obedecieran sus palabras Mami siempre le creyó a su promesa y la palabra Mami siempre le creyó la promesa y la palabra Ella nunca desmayó, ahora goza y ella alaba Y ella alaba así, y ella adora así Y este tema va dedicado a todas las madrecitas del mundo Especialmente a mi mamá, Doña Carmen, te amo A las tres de la mañana, cuando yo solía llegar A las tres de la mañana, cuando yo solía llegar Mami se encontraba orando, comenzaba a declarar Y ella declaraba, y ella me decía Cuando menos yo esperaba, a mi vida Dios llegó Cuando menos yo esperaba, a mi vida Dios llegó Cambio mi lamento en baile, y ahora un hombre nuevo soy Y si no, pregúntale a mi Yari Recibe la, recibe la función de Cristo Y ahora todas las madrecitas del mundo Haciendo este paro que dice Amén Amén Bueno, y así decía mi mamá ¿Cómo? Ey, ey, ey Decía mi mamá Y ella decía Mi casa y yo Terminemos a llevar Adoramos a quien Serviremos a él Le creemos a él Le doy gracias a quien Y yo le sirvo a él Porque la gloria es de él Y no hay otro como él Eres lindo, es bello, que juego es Este es mi Dios Y no hay nadie como él Tú sabes Te lo dije Que si verás Función de Cristo Función de Cristo ¿ació? ¡Ay!